Hola, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Polero! ¡Gracias, Polero! ¡Es una culpa y marca! ¡aaaa! Franco Martínez, para, mira, pone la línea telescópica y ahí, justamente ahí donde se la pilota juega. Un gran argentino, saca la diferencia, toma, se va arriba. Al arquílido, al pecho, de Leila, del buen arquero. 7, 45 ya. Vemos a ser unido, vamos a dar al pinta por aquí. ¡Gol! 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 Está bien, está bien. ¡Aquí, tío! ¡Aquí, se viene al arquílago! Tenía peligrosa. ¿Qué es la vida lo dices? Se va a estirar. ¡Gol! 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 ¡Qué es la vida lo que está esperando antes de que vengan con vos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No se han abandonado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!